... Bueno, esta actividad se denomina Jornadas Provinciales de Promoción de la Donación de Órganos, Tejidos y Células. Es la primera jornada provincial de esta naturaleza donde vamos a tratar distintos temas. Uno es uno de los más importantes que es la promoción en la población de la importancia social de la donación para que las personas que están en lista de espera puedan trasplantarse, con un punto en particular que los principales promotores van a ser trasplantados que realizan actividad física y deportiva, de manera que son un vivo ejemplo de que un trasplante no solamente mejora o salva una vida, sino que también, digamos, permite hacer una vida prácticamente normal. Y bueno, el viernes 22 de febrero a las 12 y media del mediodía, en el Salón Auditorio del Casino del Balneario de las Grutas, va a ser el acto inaugural. Así que, bueno, vamos a hacer la presentación oficial de la nueva marca de Cucai. Vamos a también presentar la aprobación y la declaración de interés educativo del proyecto para que el Cucai Río Negro preste asistencia técnica al Ministerio de Educación para capacitar a los docentes en la temática de la donación y trasplante en todos los niveles educativos y presentar formalmente también el programa provincial de actividad física y deportes para trasplantados. Mi nombre es Hernán Sachero, soy trasplantado de riñón hace 8 años y, bueno, como bien dijo Leo, soy el vicepresidente de la Asociación de Deportistas Transplantados de la República Argentina que, bueno, tiene un gran objetivo que es visibilizar la temática de la donación de órganos a través del deporte y acompañar después del trasplante a todas las personas que quieran hacer actividad física o deporte de competencia, se divide en esas dos cuestiones. Y, bueno, el objetivo de ADETRA también es acompañar a estos proyectos, por ejemplo, la presentación del programa de actividad física para trasplantados aquí en Río Negro que para nosotros es sumamente importante porque de esos programas después salen los atletas que nos representan a nivel mundial. Gracias. Gracias. Gracias.